¿Cómo están todos por ahí? Oye, tengo un sol que me llega que es exquisito por un lado, porque igual tengo frío, pero como que me veo súper oscura y prendí todas las luces de mi casa, pero van a tener que cualquier cosa, me avisan, tengo todo prendido. ¿Cómo están? Hola Dani, hola tortas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una receta deliciosa, porque mañana es viernes y a pesar que estamos en cuarentena, nada más rico que poder hacer un cambio, poder disfrutar algo rico, vamos a hacer un pan relleno para aperitivos, que estuvo muy de moda hace unos años, yo lo hice en una clase de cocina con otro relleno, que es delicioso, es fácil, vamos a ver qué tipos de panes pueden ocupar para que no se compliquen, pueden hacer hasta su pan, así que esto. ¿Cómo están todos? Bueno, por supuesto que hoy día estamos juntos a Sabor USA Chile, vamos a ocupar unos quesos americanos súper ricos, los productos badía, vamos a ir, les tengo de sorpresa también un traguito por si se animan a hacerlo, y nada, vamos a hacer una cosa muy rica, muy sencilla, ando como en el espíritu de hacer recetas muy rápidas, sencillas, pero sabrosas. Así que aquí estamos. Y ahora yo creo que vamos a partir. Entonces, aquí yo ya tengo todos mis ingredientes, como les dije, ustedes siempre acostúmbrense de cocinar con todos sus pocillitos, todo pesado, todo medido, para que después no se lo olvide, ¿ya? Entonces, vamos a partir el relleno de este pan, aquí yo ya tengo el pan, pero les vamos a ir después a eso, y con lo primero que vamos a partir es vamos a cocinar unos cebollines, ¿ya? Pueden ser uno a dos cebollines, yo ocupé uno grande y me gusta cortarlos, vamos a ir para acá, vamos al otro estudio, a mí me gusta cortarlos con la parte verde, encuentro que hay que utilizar todo, así que por eso yo les pongo uno a dos, porque de repente vienen muy grandes y de repente vienen muy chiquititos, pero como debe ser más o menos como entre un tercio y un poquito más de cantidad, ¿ya? vamos a calentar un sartén, vamos a calentar un poquitito de aceite de oliva, mire puede ser, yo le puse dos cucharas, de repente puede ser mucho, pero porque sobre todo que este no se me va a pegar, y vamos a sofreír el cebollín, ¿por qué hago esto? Porque a muchas personas les cae como medio fuerte el cebollín, si ustedes de esas personas que no les cae fuerte, puede ponerlo sin cocinar, yo sí lo quiero cocinar un poquitito, porque a mí me cae fuerte, como yo estoy haciendo la receta, pero es un poquitito, ¿ya? Además vamos a aprovechar el calor de este salteo de cebollines para poder ablandar nuestro queso, estoy ocupando aquí este queso de Green Bay, que también pertenece a Sabor USA Chile, es muy rico y siempre lo digo, tiene un muy buen precio, así que se los recomiendo. Entonces aquí lo saltean un poquitito, no es necesario que se demoren tanto tiempo, sino que es para quitarle un poco ese gusto medio fuerte. Bueno, tenemos acá el queso crema, sáquenlo antes para que esté blandito, a pesar que nosotros lo vamos a poner acá, para que se nos derrita un poquitito. O sea, vamos a esperar acá, vamos a ver si tienen... Mira, aquí, ahí Sabor USA está siempre atento y le está dando todas las, ¿cómo se llama? Todas las características de este queso, ¿sí? Yo lo pueden ocupar, obvio, para hacer un cheesecake, es muy muy rico. Oye, no, este pan se muere, lo rico es, miren, acá en la casa les encanta, es súper entretenido porque es un pan que ustedes lo van sacando, es un plato súper informal, ideal para esta época encuentro yo, para chasconiarse un poco. Ya, entonces voy a aprovechar, que tienen que no están mucho, voy a aprovechar el calorcito de acá, voy a... aquí, para que se me derrita un poco, para que se me ablande un poco el queso crema. No es que... Es un poquitito nomás, ¿ya? Y nos vamos a volver para... Vamos de nuevo al sol. ¿Algo más? Sí, qué rico que les gusta ese queso. Y ¿saben qué? Yo siempre los digo... Es... Es... Ahí estoy viendo, ¿no? Sí. Ya, entonces aquí tengo mi mezcla de queso crema con cebollines y lo vamos a poner en un bowl porque vamos a agregarle distintas cositas. Hoy día estamos con los quesos americanos, que son naturales, son pura leche de vaca, tiene solamente sal y los típicos que son las... Estas enzimas y los agentes cuajantes, que se llaman así... ¿Cómo se llaman? Los... Ay, por ahí lo tengo. Los cultivos que cuajan el queso. Y voy a ocupar queso mozzarella. Este lo compré en el LIDER, es de Great Value, pero pertenece a los quesos americanos y tengo una sorpresa. Vamos a ocupar este, que se llama Pepper Jack. Y ya le saqué un poquitito. Que es un... 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 queso que tiene jalapeño. Pero no se preocupen, no es que es súper picante, sino que le va a dar el picor justo a esta preparación. Estamos ocupando menos cantidad que el resto, pero es muy, muy rico. Tiene... tiene ajíes, tiene romero, tiene un poquito de ajo, tiene un poco de pimentón dulce. Es muy, muy rico. Y bien, se los hice probar a varios y les gustó. Entonces, vamos a ocupar esos quesos. Entonces, yo ya los tengo rallados, rallados gruesos. Aquí tengo la mozzarella. ¿Cuánto? De mozzarella vamos a ocupar 100 gramos. Es como la mitad de ese paquetito. Así que les puedo servir para hacer dos... dos preparaciones. Este queso es muy rico para las pizzas. Y sobre todo, que acá que lo vamos... que lo queremos derretir, es muy, muy rico. Entonces, mira. Estamos mezclando eso. Y ahora vamos a poner este... este con picor, que es el Pepper Jack. Si ustedes tienen niños chicos y quieren que coman este... este pan, no importa, lo cambian por otro queso. No hay ningún problema. Yo sí dejaría el mozzarella, porque se derrite súper bien. Es rico, sabrosito. Pero... pero aquí... eh... atrevanse a ocupar este que es exquisito, pero también pueden ocupar otros quesos. Entonces ponemos... de este estamos poniendo... ehm... 50 gramos. Son 100 gramos de queso crema, 100 gramos de queso parmesano y 50 gramos de Pepper Jack. Y mezclamos acá. Y otra cosita entretenida le vamos a poner... le voy a poner tomates secos. ¿Ya? Yo les había mostrado que yo tenía estos. Son muy, muy ricos. Que vienen listos. Vienen sabrositos. Pero también ustedes pueden comprar los tomates secos que vienen deshidratados. Y lo que tienen que hacer ahí es les tiran agua caliente. ¿Ya? Y tienen que esperar que se pongan blanditos. Si a la primera agua caliente ya se les enfrió y no se les han puesto blanditos, vuelven a hacer la operación. Lo importante, como ustedes saben que están blanditos, es que la piel... de la piel, como la cáscara del tomate, se sale solo. Y ahí, por ahí está mi mamá. Mi mamá siempre le saca la piel y yo siempre se la saco. Así que es una malla. Si ustedes no se la quieren sacar, no hay ningún problema. Ya. Acá tengo unas dos cucharadas cucharadas de tomate seco. Los pueden picar o dejarlos enteros. Estos vienen con un aceitito. ¿Ya? Y este es nuestro relleno. Yo me voy a llevar... ¡Ay, que me sobró! Yo me voy a llevar esto para tener más espacio acá. Porque ahora vamos a hacer el pan. Entonces, ¿se fijan? Les voy a mostrar acá. Este es nuestro relleno. Lo entretenido de esto es que yo le puse tomate seco, pero ustedes le podrían poner más hierbas, por ejemplo, en el verano, más albaca. Podrían ponerle champiñones. Eso sí que yo lo saltearía antes. Espinacas, fonditos de alcachofa. Aquí ustedes juegan con su imaginación. El que yo enseñé en clase era con espinacas. Entonces, lo vamos a dejar acá al lado. Y aquí tengo un pan redondito. Ya. Este tenía como hartos cortes. Yo dije se me va a poner medio extraño, pero no. Casi en todos los supermercados venden un pan redondito, pero no quiero que se compliquen. Puede ser uno alargado también. Puede ser baguette. Ahí la baguette a lo mejor van a tener cortes menos profundos, pero igual les va a quedar rico. Estaba pensando yo qué otra cosa podrían hacer. Por ejemplo, a lo mejor con marraqueta la parten por la mitad, la rellenan con esto y después la pican. No sé. Así no se compliquen. Traten de ocupar lo que encuentran. Pero lo ideal este es un pan de campo grande y si ustedes quieren hacer algún pan en mi Instagram hay uno super rico que se llama pan rústico, que es muy fácil de hacer a prueba de todos. Así que también pueden hacer ese pan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es cortar líneas para un lado y hacer cortes para el otro. ¿Ya? Así, perpendiculares y horizontales. Vamos a llegar lo más abajo posible sin que se corte el pan. ¿No preguntas por ahí o no? Ya. Entonces, voy a partir de acá en medio. Entonces, van a hacer... Yo dejaría unos dos centímetros. Ahí les voy a mostrar, miren. ¿Se fijan? Unos dos centímetros de ancho, más o menos. También pueden ser como ustedes quieran, si no es este. Y lleguen hasta... Ahí voy a llegar hasta acá. Aquí ya. Entonces, estamos haciendo acá. Como este es bien profundo, me preocupo de que al medio yo ponerle el cuchillo para que vaya bien profundo. Ya. Vamos a hacer aquí uno. Y ahora lo cambié de posición y vamos a hacer el otro lado. Yo como este pan un chiquitito, logro como afirmarlo con mi mano. Y le voy haciendo los cortes. Ya les voy a mostrar cómo quedan estos cortes. Y vamos... Esto es lo rico porque este pan va a ir relleno con todas estas quesos que le vamos a poner. Es como les dije, es un aperitivo súper informal, un aperitivo exquisito. Oye, se me olvidó algo el relleno. Este resfriado que todavía me tiene, pero ya le vamos. Me faltaron las hierbitas ricas. Ya. Pero primero terminemos con el pan. ¿Se fijan? Quedó como abierto con distinta... Y está abierto hasta bien abajo. Entonces, ahora con mis manos. Pero se me está olvidando. Vamos a ocupar de Badia. Los productos son súper buenos. Los pueden conseguir en su página web que es www.badiachile.cl Miren, voy a ocupar este, pero también podría ser orégano. También los encuentro en los supermercados. Este tiene como un poco de todo. Es exquisito. Tiene orégano, albahaca. Es como una mezcla mediterránea ideal para lo que voy a hacer. Entonces, póngale Wendy nomás. Póngale porque es puro sabor. Entonces, vamos a poner acá. Ya. Y ahora sí que necesitamos las manos. Vamos a sacar esto por un lado. Lo tocan. Y, con sus manos limpiecitas, vamos a embetunar. Vamos a ir metiendo, en cada orificio vamos a ir metiendo esta mezcla de queso. Y acuérdense, sobre todo en la parte del medio que es más gordita, póngale hasta bien abajo. Hicimos el corte. Entonces, van por todos los orificios, poniéndole esta mezcla de quesos. Que es muy sabrosa, como les dije. Tiene, no sé, pero tiene tomate seco, tiene queso, tiene aliñito. Y le van metiendo. Se tienen que ensuciar las manos nomás. Y acordarse de donde lo están haciendo. Entonces... ¿Cómo se come esto? Se preguntarán. Ustedes ponen un cuchillito al lado, lo van partiendo, la gente lo va sacando con la mano. Eh... Ponen un... No sé, pueden poner algo para que se limpien después las manos. Si son muy nerviosos con eso. Vean, lo importante es que le metan por todos los orificios porque esto es lo que le va a dar sabor a nuestro pan. Si ustedes tienen un pan más chiquitito, ajustan las cantidades para un pan más chiquitito. Si ustedes tienen... Mira, aquí me estaba faltando. Un pan más grande, ajustan para un pan más grande. Entonces, como les dije, este yo lo enseñé con una mezcla con espinaca y queda delicioso. Eh... No sé, pues le pueden poner de todo. Si se les abre, no importa. Ponamosles por acá. ¿Dónde me está faltando? Aquí... Un poquito más... Ya, se me acabó. Ya, se los voy a mostrar altito. ¿Se fijan? Miren. Yo le puse por todas partes estos... Este relleno. Pero la cosa no se acaba acá, ¿no, señores? Yo grillé... No me quiero ir a lavar las manos todavía porque así... Grillé unos zapallitos italianos. Miren. Los corté delgaditos. Y los puse... Les voy a mostrar a la sartén. Ya, me voy a limpiar las manos. Los grillé en esto. No tienen ninguna ciencia. Ustedes los ponen... Que esté esto caliente. Les sirve cualquier sartén. No es necesario que tenga estas cositas porque no se va a ver. Lo importante es que queden doraditos porque eso le da un sabor súper rico a nuestra preparación. Nadie va a decir quién le gusta el zapallito italiano. Ya. Entonces... Le vamos a poner unos zapallitos también como florcitas que se vean... Que se vean por ahí. Entonces, todo esto le va agregando sabor, color... Puras cosas bonitas. ¡Ay! Se me vuela este. Entonces, ahí le van poniendo en distintos lugares. Esto sí que no lo meto hasta adentro, sino que los dejo que se vean bonitos. ¿Cuánto necesitan? No necesitan mucho. Yo hice el otro día un zapallito y yo creo que necesitan un poquitito. Pero igual hagan el zapallo entero porque esto, ponérselos a las ensaladas, queda delicioso. A la ensalada... Bueno, distintas cosas. Y yo le voy a poner un poco de jamón serrano. Es súper optativo. Podrían ponerle peperonchino, muy al sabor USA. Pero es súper opcional. Le voy a poner unos poquititos porque le da un toque salado que me gusta mucho. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Yo ya tengo mi horno andando para que después lo puedan mirar cómo queda esto. No mucho jamón. Es en algunos hoyitos. No todos los espacios tienen que tener de todo. Pero ustedes le van poniendo para que a alguien le vaya tocando. Yo creo que estoy súper bien ahí. Yo creo que ocupé casi como dos lonjitas de jamón serrano. Y puede ser, como les dije, peperonchino, salame, lo que tengan. Ahora sí que me voy a ir a lavar las manos. Y les voy a mostrar cómo queda. Ya, aquí estoy. Aquí tengo mi pañito. Miren esta maravilla. Yo solamente de mirarlo ahora me dan ganas de... Miren, ¿qué les parece? No, yo lo voy a hacer, me están preguntando cómo se come. No, yo lo pongo en una tabla, como lo vamos a poner, un cuchillo de serrucho y tú vas comiendo. No, se va partiendo el pan, te lo vas comiendo. Es muy, muy rico. Pero no ha terminado. Lo que vamos a hacer es le vamos a poner una cubierta ahora de mantequilla con ajo y con perejil. Queda muy rico. Yo creo que aquí tengo un poco de mantequilla. Son como dos cuchillas de mantequilla. Vamos a... La voy a calentar en el microondas. Aquí tengo un microondas provisorio, porque el mío se me echó a perder, así que pusimos este provisorio. No, es súper rico. Es una comida informal, como les dije yo, pero se muere lo entretenido, se muere lo rico que pueden hacer distintas preparaciones. Como les dije, pueden ocupar escachofas, pueden ocupar, de repente, no sé, otros quesos, otros salames, chacuterías, a lo mejor, no sé, unas aceitunas, no sé. Ahí ustedes tienen que ocupar su imaginación. Oh, la mantequilla se me está... Bueno, ya. Derretí la mantequilla. Déjenme sacar esto. Ya, tengo mantequilla derretida. Acá. Si no quieren mantequilla, pueden hacerlo con aceite de oliva, no hay ningún problema. Yo encuentro que para esto hay que ir más rico una mantequilla, pero ustedes ahí hacen lo que quieran. Vamos a ocupar, que me fascina y siempre tengo, este ajo picado de badía que viene listo. Estoy impostando para cualquier parte. Que viene listo. Mmm, se mueren el olor. Bueno, a mí me gusta porque de repente estos ajos, como están cocinados, son un poquito más suaves. Igual que me gusta el olor a ajo, pero es muy rico y es muy... Es rico tenerlo en el refrigerador y cuando uno necesita, no necesita picar. No, a mí me encanta. Siempre tengo. Entonces, le vamos a agregar como una cucharadita. Voy a poner un poquito más. Yo cuando estaba recién casado, uno de los aperitivos que más hacíamos era pan con ajo. Hoy nos lucíamos con el pan con ajo. Ahora la gente está media gracia con el ajo. A mí todavía me sigue gustando y además es súper, súper, súper sano. Ya. ¿Y qué más le vamos a poner? Le vamos a poner un poquito este perejil. Que miren el color. No sé si alcanza a ver. Miren el verde intenso que tiene. Es impresionante. Sí, qué rico. La pirámide dice sí. Qué bueno. Mucho, mucho ajo. Me encanta. Ya. Vamos a ocupar este que me encanta. Es un perejil deshidratado. Pero miren el color. Sí, qué impresionante. Entonces, vamos a poner acá. Espérame. Por acá. Pucha, me está costando esto sacar este perejil porque... Ay. Ay, ay. Si quieren ponerle orégano, las hierbitas que ustedes quieran. Vamos a revolver esto. Y aquí lo entretenido es que le vamos a pincelar esta mantequilla. Por todas partes. Porque esto va a ser uno, también más sabor, pero también va a quedar el pancito mucho más crujiente. Aquí. Lo fijan. Póngale, póngale a nomás. Y hoy día estoy con... Estoy casi que bailo. Entonces, miren. La idea de esto era hacer algo entretenido. Estamos en cuarentena todavía. Hay rumores que dicen que van a salir unas comunas, pero no sé. Igual hay que seguir cuidándose. Y es un poco una alternativa para hacer algo diferente, que se note un poco que es viernes, que es sábado. Me parece súper entretenido. Miren. Tengo listo mi pan. Hasta este punto, yo lo podría tener hecho antes. Y lo vamos a calentar ahora. Vamos a meter ahí un pancito. Voy a poner ahí. Entonces. Le ponen papel a lusa foil. Por dentro... Ah, le pueden... Perdón. Le pueden espolvorear un poquitito de parmesano. Yo estoy ocupando uno que es chelo. Lo tengo en el envase. Que es muy rico. También depende de los quesos americanos. Un poquitito. Esto es opcional. Y ahora se va al horno. Yo en la receta que ustedes van a tener. Que va a estar después en Sabor USA. El vivo va a quedar guardado en Sabor USA. Va a estar un ratito en mi Instagram. Mientras lo ponen en Sabor USA. Y ahí también va a estar la receta. Y... Yo les pongo que lo pongan primero con papel a lusa. Y después lo ponen sin papel. Unos cinco minutos. Entonces, para calentarlo primero. Y después para dorarlo un poquitito. Lo pueden dejar sin papel. Pero se les va a dorar un poco más. Entonces... Pero yo quiero... Ahora lo voy a poner poquitito tiempo. Porque vamos a ponerlo mientras yo les hago un traguito. ¿Les parece? Entonces, lo voy a poner... Le voy a poner una bandeja. Para... Después... Ayudar a sacarlo. Aquí. Entonces, lo voy a poner... ¿Qué horno? Horno 180. Vamos a limpiar un poquitito acá. Para que no se vea tanto el reloj. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a mirar al tiro. Entonces, acá... Ya. Tenemos limpiecitos. Esperando. ¿Tienen alguna pregunta o no? Por ahí. Después se ríen en mi casa cuando ven el video. Cuando me salen los ojos acá. Pero es muy divertido. Eh... No sé. Bueno, ¿ves? ¿Tienen una pregunta? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Malicia. Vamos a hacer mucha malicia. Miren. Aquí tengo estos jugos floridas naturales. Que son 100% naturales. Y vamos a hacer un traguito. Un traguito entretenido. Aquí tengo unas copas de martini. De lo más elegante. Ya. ¿Qué hice acá? Que si ustedes... Lo vamos a hacer por mientras. Me voy a bajar un poquitito de esto. No quiero que se me vaya a quemar. Vamos a ponernos acá. Ya. Yo lo que voy a hacer... Sí. Pilar. Me están pidiendo que les muestre este. Lo compré en Kioskla. Dura muchísimo. Es delicioso. Puedes usar pan integral en vez de blanco. Ningún problema. El pan que quieran. Sí. Ya. Este. Ya. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una goma. Lo que ustedes necesitan para hacer el pisco sour. Esto. Básicamente es... La goma es agua con azúcar. Que la cocinamos hasta que esté como un almíbar liviano. Entonces. En vez de ocupar azúcar. No. Azúcar vamos a ocupar. En vez de ocupar... ¿Cómo se llama? Eh... Ay. Claudia. Eh... Agua. Vamos a ocupar este rico juguito. Podrían ocupar de limón. Ellos tienen uno de pomelo. Como que es entretenido y que hagan distintas mezclas. Entonces voy a poner... Azúcar. No les voy a decir cuánto porque para hacer su almíbar siempre es misma cantidad de azúcar que su líquido. ¿Ok? Yo una vez hace años me... Fui a una cena clandestina. Y me hicieron un Pinot Noir que se puede llegar a morir. Un Pinot Noir sour. Se puede llegar a morir lo que era. Y traté de ahí de indagar cómo lo hacían. Y él hacía esta goma. Este almíbar. Lo hacía con jugo de pomelo. Y le ponía canela. Le ponía un poquito de especies. Y después hacía como quien dice un pisco sour usando el vino Pinot Noir. Así que les dejo ahí. Porque es muy muy rico. Entonces yo aquí estoy jugando media taza y media taza. Un poquito para mostrarles el almíbar. Y me van a preguntar si lo pueden hacer con anulosa. Míranme. Yo creo que sí. Yo creo que no deberían tener problema. Lo que tienen que conseguir es que se espese un poquitito esta mezcla. ¿Ya? No es un almíbar de pelo el que ocupan para el merengue. Sino que más bien es uno espeso. Ya. Así que eso. Entonces esto lo que tienen que esperar es que se derrita el azúcar y después que se forme una almíbar. ¿Cómo? Es esto. Se fijan los cromos. Aquí. Se fijan la consistencia. Que es como la goma que ustedes compran. Así que. O que alguien. Voy a buscar una cuchara. Espérame un segundo. Para mostrarles bien. Miren. Este ya está frío. Ustedes lo pueden guardar en el refri. Miren. Miren por favor. ¿Se fijan? Miren lo rico. Y esto les sirve para hacer sus traguitos. Les sirve. Bueno. Si quieren remojar una torta también les podría servir. Así que eso. Yo voy a dejar esto acá y nos vamos a ir a preparar nuestro trago mientras esperamos que salga nuestro pan. Miren. Entonces. Vamos a tener. En una coctelera vamos a ocupar media taza de este syrup o no sé como lo quieran llamar. Miren. Es que es exquisito. ¿Ya? Vamos a ocupar pulpa de maracuyá. No soy clarita. Estaba poniendo una tapa que no era. Así que vamos a poner pulpa de maracuyá. La voy a poner por así nomás porque seguramente si me cae alguna pepita a mi me encanta. Me encuentro que les da un crunchy pero si ustedes no quieren colar lo cuelan sin ningún problema. Y vamos a poner vodka. ¿Ya? Nada de cosa hoy día. Ustedes pueden ocupar pisco, pueden ocupar gin, lo que quieran. A mi me encanta el vodka. ¿Qué van a decir tomando hasta ahora? Me van a pelar. Ya. Y lo importante acá es mucho hielito. Déjenme buscar un hielo y bueno. ¡Ay! No sé. Vamos a ponerlo con esto. Justo ahora no me está funcionando la hielera. ¡Obvio! A ver. Me salieron dos hielos. Ahí ya. Ahí ya van saliendo. Bueno. Tienen su coctelera de mucho hielo. Las voy a poner hasta acá. Las voy a poner hasta acá. Ustedes le ponen más. Yo ya sé lo que pasó. No sé si han visto que hay un trending de un café con mucho hielo. Por supuesto que aquí lo estuvieron haciendo todas las mañanas. Ya. Miren. ¿Se fijan? Esto. Ya el azúcar se me disolvió. Y aquí ustedes tienen que esperar hasta que tome un poquito de cuerpo. No es mucho. Sobre todo que aquí hice poquitita cantidad. Así que yo un par de minutos y ya va a estar listo. Bueno. Y aquí. Espero que estas cocteleras. Ustedes empiecen a coctelerear. No. No. Mira. Yo creo que traté de encontrar otra y no la encontré. Y bueno. Está media aquí. Pero lo importante es que si no tienen esto lo hacen. Lo hacen. Hay que lo hacer con un batidor mejor. No hay problema. Un batidor. Siempre uno tiene que tener el plan B. ¿Cierto? Es que busqué mi batidor. Tengo uno precioso de estos. No se mueren los lindos. Pero. Ya. Ustedes. Yo lo voy a servir con los hielitos sin ningún problema. Ustedes lo pueden servir con la coctelera. Pero. Mira. Miren que rico. Pueden poner un cajito de naranja si quieren. Voy a llevarme esto. Vamos a limpiar acá. Vamos a apagar. Aquí. Y vamos a sacar nuestro pan. Delicioso. Vamos a sacar un poco esto. Ya. Yo voy a tener que probar esto. Pero no. Espero que nadie me escriba ahí. Que son las 12 del día. Y que la Claudia está tomando un traguito. Pero. Mmm. Me muere lo rico. Mmm. Es que yo amo la maracuyá. Quisito. Bueno. Yo lo que puse acá es. Misma cantidad de sirup de naranja. Con una pulpa de maracuyá. Que ustedes le pueden sacar las pepitas. A mi me gusta con pepitas. Y le puse la mitad de eso. Es decir. Yo aquí ocupé media taza, media taza. Y un cuarto de vodka. Si a usted le gusta más fuerte. Le pone más vodka. Ya. Ya. Vamos a sacar nuestro pan. Voy a poner acá una tabla. Ok. Voy a poner esta tabla acá. Así que. Oye. De cosas como les digo. Este sirup le sirve para el pisco saue. Para hacerlo un poquito diferente. Ponganle canela de repente. Y la gente no se dan ni cuenta. Como ustedes mismos. Los han dado ni cuenta. Lo rico. O jengibre. Eh. No. Que es súper rico. Como una cosa distinta. Ya. Vamos a sacar nuestro pan. Precioso. Ya. Aquí está. Vamos a sacarle esto. Porque. Yo quiero. Miren. Se piensa que ya está. Los quesos ya se derritieron. Esperen unos segundos. Yo sé que. Me van a preguntar. Ustedes. ¿De dónde es aquí esto? La compré. Hace muchos. Muchos. Muchos años. Es muy útil. Esta. Espátula enorme. La compré. Hace muchos años. Es donde la Verónica Blackburn. Es súper útil. Ya. Tenemos nuestro. Miren. Por favor. Este pancito. Se fijan. Yo. Yo. Voy a poner un. 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 está la mantequilla con el ajo y el perjil, están los quesos, este queso picantito que ocupamos que es el pepper jack, pruébenlo, no es nuevo, no se asusten, le da el toque perfecto de jalapeño, voy a dejar acá, así que nada, decirles a ver si les gustó la receta, cuéntenme, miren como están los quesos ahí adentro, miren, se fijan, es como entretenido, nada, y pueden, como les dije, pueden ir variando ustedes los rellenos que quieran, ya se me fue el sol molestoso, está mejor, cuéntenme qué les gustó, ya, oye, no les he contado algo, se me están toblan, Sabor USA hizo un recetario que yo ya lo estuve chequeando y está muy muy bueno, tiene todas las recetas que hicieron el año pasado, tiene unas recetas buenísimas, tiene cheesecake, tiene pizza, tiene sándwiches, un chile con carne, panqueque, bueno, muchas muchas cosas y es gratis y lo pueden ir a ver en el link, el link para ir a verlo está en Sabor USA Chile, en la biografía, ahí lo buscan, vayan a verlo porque está muy muy bueno, es completamente gratis, unas recetas súper buenas ocupando los productos que son de Sabor USA Chile, productos americanos. Ay, qué bueno que les gustó, ay, qué bueno que les gustó la receta, a mí me encanta, así que espero que tengan una, no sé, porque lo hagan este fin de semana, mándenme fotos, me encantaría, no quiero que se compliquen con el pan, les dije que podrían hacer un pan que yo tengo en mi Instagram, bueno, tengo hartos panes, pero compren un pan redondito, si no encuentran, háganlo con marraquetas, por último, no sé, le hacen unos cortes, se las ingenian, ponen hartas marraquetas así, así, así que no se compliquen con el pan, sino que busquen el, ideal que sea como más altito, pero si no, ahí ustedes se las van, genial, estoy segura. Sí. Bueno, qué rico que les gustó la receta, darles las gracias, darles las gracias a Sabor USA por esta invitación que me hace a cocinar con estos productos tan ricos, cualquier consulta, duda, ustedes siempre me pueden ubicar, como les dije, la receta va a quedar en Sabor USA junto al video, y nada, háganlo y me cuentan después si les gustó y todo. La receta va a estar en Sabor USA Chile, abajo yo dejé fijado para que vean su Instagram, ellos suben recetas muy buenas, así que anda a seguirlos, y como les dije, descarguen el recetario, que es completamente gratis. Qué bueno que les gustó, lo voy a seguir tomando, creo que lo voy a guardar para la noche, para que no se rompen, voy a estar guardando después de nuevo. Nada, dejarles un beso grande, de nuevo, cuídense, síguense cuidando, es necesario, si no tiene que salir de la casa, no salga, estamos en las semanas críticas, yo creo que esto va a mejorar, tengo toda la esperanza, y así que aprovechen de cocinar en su casa, de hacer algo rico, de hacer algo distinto, y yo les dejo un beso grande, cualquier consulta, me ubican acá, y de nuevo, gracias Sabor USA, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, a todos.